Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Game Dev Acaba de salir recién un update del juego Diciendo que habían ciertos problemas para poder vender más juegos, o sea, hacer que los juegos se vendieran ¿Te acuerdas? Que yo por lo menos no pude levantar la compañía a pesar de que creaba juegos De cualquier forma no era posible levantar la compañía, o sea, simplemente no podías vender nada Porque, como les digo, era muy difícil Entonces, vamos a ver qué pasó ahora con este nuevo lanzamiento De esta mejora Y ver si es que realmente... Realmente... Pasó lo que tenía que pasar Que realmente era muy complicado, o sea... Era demasiado complicado poder vender un juego, o sea, era como que imposible prácticamente Por eso es que yo... Decidí... Esperar un ratito porque... Se me hacía muy difícil Ustedes no se dan cuenta de eso porque claramente Ustedes ven los episodios que yo voy creando, pero... Yo sí me doy cuenta porque claramente dejo jugar un ratito el juego para ver qué pasa Porque como todavía es un juego... Todavía es un juego que está en proceso... De mejorarse, o sea, hay que tener en cuenta eso Esto es ciencia ficción... Con fantasía Pero eso es fantasía Con aventura No sé si sea lo mejor, la verdad Ahora, este juego es bastante completo Ojo Yo siento que es bastante completo El tema es que claro, si tienen problemas... Si tienen problemas dentro de la programación del juego... No esperen... Que les vaya bien, o sea, no les va a ir bien ni cagando Más allá... De cualquier cosa que creen... No van a crear nada bueno porque... O no van a ganar plata, ¿me entienden? Entonces... Hay que ir viendo que iba pasando Yo igual dejé mi opinión dentro de lo que... Ahora todavía no... Todavía no... No he probado este update Lo estoy probando recién con ustedes O sea, este... Esta nueva... Esta nueva mejora, ¿no? Y... Vamos a ver qué pasa, la verdad no tengo idea Esto va a ser... Eh... Un gran juego, saca Voy a anunciar el juego Pero todavía no... Voy a esperar un poco Igual ya tenemos bastante conocimiento Así que... O sea, a ver... No sé si bastante, 100% Pero tenemos harto conocimiento... Eh... De lo que hemos podido... Eh... Hacer, ¿no? Obviamente igual yo quiero completar la historia Así que la idea igual es completar la historia No... No quiero dar promesas falsas... Tal vez los puntos que estoy ganando no son tan altos Pero... No importa... Veamos qué pasa... Bueno, ahora él viene... Obviamente a ofrecerme la plata... Y bla, bla, bla... Todavía... Todavía no... Pero me la viene a ofrecer hasta un... Un toque con dos al lance este juego Y ya vamos a tirar... Un poco más... El tiempo... Eso también es bueno Para asignar automáticamente un manager... A... Ahora viene a ofrecerme... Una campaña publicitaria... O sea... Me dice que me da plata... Obviamente me la da... Eh... Begin... Cutters... Y me la da... Para poder hacer... Eh... Una campaña... No... No voy a... Tirarla ahí... ¿Entiendes? No voy a tirarla antes... Porque... Acuérdense que si tú tiras una campaña publicitaria antes de que... Estés en el... En la fase de proyecto... Eh... No te va a ir bien... Así que hay que... Tirarlo justo en la... En la fase de... No es tan... No es tanto el cambio de sueldo que quiere... No es tanto el cambio de sueldo que quiere... Tampoco puedo como aumentar la... Eh... Eh... Vamos a ver qué es lo que hice la verdad... Cinco... Creo que voy a saber lo que hice la verdad... Eh... No sé cuál será la venta la verdad... En serio... Según esto... Vamos a avanzar un poco... Entonces... Acuérdense que uno va aprendiendo... Eh... En base... A lo que vas agarrando como... Como... O sea... Vas agarrando... Eh... Vas aprendiendo en base... A esto... O sea... Cuando vas lanzando juegos... Es la única forma de aprender... Eh... Y... Eso es como lo importante de la verdad... No lo voy a gastar... Todavía es fácil saber algo que no... Y me gusta... A mí siempre me gusta el hecho... Eh... De poder... Eh... Tratar de crear un mundo bastante... Decente... Esto es estrategia... Así que podría ser... Eh... Total War... Algunos de los juegos que... A mí me han gustado mucho... Esto es lo que se ha ganado... ¿Ok? Lo que se ha ganado en este momento... Es... Es algo... Es algo decente... No es... Y se han vendido 19.000 copias... Que eso es lo que se ha vendido... No... No... Ahora... Claramente... El gasto que se ve... Es el gasto que se hizo de publicidad... ¿Ok? Pero... Tampoco es que se haya... No se haya ido tan... Tan mal... O sea... No nos fue mal... Para nada... No creo que nos haya ido mal... Se sigue vendiendo el juego... Eh... Y... Llegó a 21.000 copias... Eso no me... No me afecta tanto el gasto... La reputación está acá... Yo no me había dado cuenta de la reputación... Ahora... Voy a anunciar el juego... Porque ya está... En un... En un modo de... Ya casi está listo... Así que igual... Ahora... Vuelvo a decir... Vuelvo a decir... Eh... O sea... Y ahí ahí... Uno de los... Uno de nuestros trabajadores propone... Que le demos la posibilidad de jugar... Los juegos que creamos... En... A las compañías que nos preguntan... O... O sea... Que en realidad... Hacen... Hacen las entrevistas, ¿no? Eso es lo que nos dicen... Ahora... En este juego no van a usar ninguna campaña publicitaria... Y para ver... Tengo un costo mensual un poco más alto... Ahora... No estoy mal... Eh... Me quedan dos años y tanto... Y tengo un... Una meta de 280.000... De los... 800.000... Ok... Nos vamos a dar cuenta inmediatamente... Si es que... Si es que ha cambiado o no con el parchargo... No... Por ahora no... No te quiero dar un... Un aumento... No me... No me conviene... No tiene sentido... Entonces... Quiero ver las primeras ventas... Claramente... Eh... Y leer un poquito... Un 5... Total War was a very good... Nothing about the sound... Design was exception... The mix of the story... Generated with the fantasy system... Was a great combination... The show... The entire edition... In the world for the game... In all the other systems... There was clear fashion... Eh... Eh... No está mal... Para nada... Está... Dentro... De lo... Bien... No está mal... Ya... Ya tenemos... Tenemos ganancias... Fíjense aquí... Eh... Que no está mal... Ahora... No puedo parar de hacer proyectos... Pero debería... Pensar en... Obviamente... Tal vez... Comprar una... Que año estamos... 1992... Comprar un... Motor gráfico nuevo... Y ver que es lo que sale... Este es gratis... No sé si crear... El... El mío propio... Porque... No veo mucha... Tendría que crear el mío propio... Y eso me ha... Ninguno de ellos es bueno... Para esto... Fíjense... Entonces... No... At least one... Is skilled enough... To research... To buy... This... Eh... Software... Nivel 25... Eh... Entonces... Tendría solamente... Dos mejoras... Y... Viéndonos acá... Graphics... Sound... Conceptos... Writing... Deployment... Testing... Software... Nivel 0... Nivel 0... Y... nosotros... No... Es... Un... Un... Ah... Un... Éste... con el nivel 40, o sea, podría tranquilamente crear ese software no sé por qué me lo tira como en rojo así ahora sí me lo muestra bien auto assign lo tengo que esperar, parece que... que termine y él también es nivel 40 no voy a hacer un doer porque no tiene nada que ver tampoco quiero... tengo 400.000, ok, ha mejorado bastante el tema de las ventas, pienso entonces antes de lanzar cualquier mierda quiero claramente investigar lo que pueda investigar me gustaría, como les digo, meter algunas cosas nuevas si voy a crear una nueva... no sé cuánto tiempo me queda, la verdad me quedan dos años si voy a crear una nueva... una nueva engine, o sea, un nuevo botón gráfico, tiene que ser algo decente voy a gastar bastante tiempo en él, no sé cuánto, pero un buen tiempo, tal vez llegue, no sé si sea... no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé la verdad cuál es la que tenemos ahora... cuál es la que tenemos ahora, el Tycoon Box aquí le voy a meter en 2D si ya voy a pasar a 3D ok no empleas hard work con capitol to work con... red... red text, o sea, tengo ahí... red text, o sea, voy a perder algo de plata, pero... aquí me está diciendo que hay un... que hay... nadie tiene la posibilidad de crear... ehm... de crear esto entonces... ah, y acá sale... ah, aquí sale todo lo que necesito... y esto de acá... related work amount... 100 puntos... y... voy a crear esto... o sea, multichannel mejor dicho, eso, eso, eso... y voy a dejar este... visual feature después, porque... no quiero... cagarla... esto sigue vendiendo, vendí un poco más... o sea, que... o sea, no puse... no agregué... ese... ese sistema, porque... no tengo una persona especializada para que haga ese sistema me queda un año y nueve meses... que es poco tiempo... ok... y espero poder llegar... a los 800.000... creo que se está vendiendo un poco mejor, la verdad... ahora... el problema que tengo es que, claro... creé una nueva... una nueva plataforma... que... no sé... no sé... no sé... no sé... sería estúpido meterle... sería un poco estúpido... meterle... este es science fiction... este debe ser... un año y siete meses... un año y siete meses... y no sé cuánto se devoren... un año y siete meses... 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 el juego es muy bien Entonces me dicen prácticamente lo mismo Me están diciendo que el juego obviamente está buggeado Es lo que cualquiera esperaría Ante un juego que todavía Está en proceso de creación No se ha lanzado porque no está listo Entonces tengo para lanzar Un juego más aparte de este Con esta nueva plataforma Y ver qué pasa Ahora también podría agarrar y decir Bueno, este juego Que vendió esta cantidad de plata Podría irme acá, podría irme acá Podría irme acá Y bueno, una extensión Y me va a preguntar obviamente El precio No lo voy a subir mucho Porque no quiero que afecte El mercado Voy a ponerle de todo un poco Se llama Fantasylem Y se va a llamar Fantasylem Eh Pro Begin Te vamos a ver qué tanto se vende el juego Vamos a ver Está bien, no está mal No digamos que Oh wow Que gran juego Pero No Pero bueno Cumple con las expectativas Relativas De lo que he comentado Ahora Necesite llegar a 800.000 Ese es el punto Y me quedan solo 7 meses De tiempo Probablemente perdí mucho tiempo Creando una nueva plataforma No, ahora ha sido Tal vez Hubiera sido mejor Eeeh Hubiera sido mejor Comprar una Y no perder tiempo En crearla Porque No creo que llegue No creo que llegue A la cantidad De plata Entonces No creo que llegue A la mitad Para darse Me quedan 4 meses No me va a llegar Pero por un tema Yo creo que como les digo Eh Más que todo De De que perdí un poco de tiempo Creando mi propia Mierda Siento que igual Se venden mejor Los juegos Que antes Eso si Si lo siento Un 8 A pesar de todo Igual no No está mal Un 6 Igual un 8 Bastante Un 8 600 ¿Ven? No se vendió nada No estamos mal Creo que Esta vez Si Si se puede llegar A un objetivo Así que nada Chicos No se vendió nada